Hace mucho no sonreía tanto al verte, me gusta sentirte así, emocionada, feliz, sabes que si me necesitas, yo estoy aquí, no te negaría nada, pues sabes que te quiero y que cuentas conmigo, no entiendo por qué me pides que no me aleje, cuando jamás lo he pensado, debes estar tranquila y segura con ese pensamiento, no me alejaré, no me voy a ir, así que sigue sonriendo, porque me gusta verte así, tal vez en el pasado alguien te lastimó, pero yo no soy así, no todos somos iguales como dice esa famosa frase, te quiero, te lo diría mil veces al día, pues me hace sentir importante, y eso es lindo, es bello, y mucho más aún cuando me lo dices mirándome a los ojos, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy siempre, esperemos el tren juntos de la mano, o abrázame si deseas, hace mucho frío y tu calor me hace feliz, todos los días, todos los días, hace mucho que no sonreía tanto al verte, me gusta sentirte así, emocionada, feliz, sabes que si me necesitas, yo estoy aquí. Gracias. 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 Gracias.